Aquí Laura, RPD y SWAT en la calle principal para evacuar a la ciudad, los zombies han comido la comisaría de policía vamos RPD y SWAT, rápido, espera no me muerdas no 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 Michael, ve con la patrulla a la calle principal, yo llamaré a los helicópteros para refuerzos en la noche, ahora después de tiboy en la camioneta de los SWAT, apúrate Está bien señor, ahora mismo vamos a esa calle para eliminar a esas criaturas, suerte capital Michael, ve a la posición y espera a la camioneta de los SWAT, mensaje Música 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 Como capitán, yo iré al frente de la calle, Sebastián ve al callejón donde se ubica un carro verde y vigílalo, Michael tu al lado mío, Janer atrás de nosotros, vamos vamos Música Música Chicos, los enemigos se acercan, denle por muertos, por Laura la informante Música 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde estaban estas criaturas y dónde están los civiles? ¿Dónde están los civiles? ¿Mutantes? Nunca... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué habrá pasado con la camioneta que enviamos al laboratorio de la compañía Jack Spray? Esperan... ¿Qué? 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 Oye... Oye... No lo necesitamos... No lo necesitamos... No lo necesitamos... Espera un buen final... Espera un buen final... Espera... ¿Qué? No lo necesitamos... ¿Qué? 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 Además, que lo único para escapar de la ciudad, es un helicóptero que está delante del lugar, el problema es, olvídalo, menos mal hay algo de comida aquí, adoro los muertos, jajajajaja. Creo que me llama el señor, mejor ya no quiero estar tanto acá afuera, por dios cuantos. ¡Gracias! ¡Gracias! Oiga, jefe RPD, ¿sabe alguna cosa? ¿Una manera de escapar de la ciudad antes que nos coman a todos? Claro hijo, pos pos pos, te dejo, la foto y la ubicación, la compañía, este tiene una cosa para escapar de la ciudad, pos pos. Vale, entiendo que esté mal, seguro está infectado del virus A, sé que sus RPD y civiles están infectados, por eso no puedo seguir aquí, de todos modos gracias por todo, no olvidaré a los WAD ni a la policía, adiós. En fin, necesito llegar a esa parte para poder salvarme, no hay supervivientes, después de lo del mes anterior, la ciudad cago muertos, dejando eso de lado, tengo que seguir. Vaya vaya, este debe ser el lugar donde están la compañía Jack Sprayn, mataré a ese cabrón de Jack, el problema son los muertos vivientes, no importa, todo por la salida de esta ciudad, allá vamooos. Menos mal, pude entrar volando el parabrisas de la camioneta, me salve, allá estás maldito Jack. Te encontré maldito, tú tienes la culpa de lo que pasó en esta ciudad, por tu culpa van a volar la ciudad a pedazos, te mataré y no dejaré que vivas. Tranquilo, te salvaré de esta ciudad, el helicóptero está cerca de aquí, y podrás salvarte antes que explote esta mierda de ciudad, en definitiva, ¿aceptas el trato? Está bien, creo que hay un coche de policía atrás de esto, tú y yo nos salvaremos, disculpa a veces soy un poco alocado, acepto el trato, que esperamos salgamos de aquí jefe. Perfecto, me encanta que seas inteligente, ahora vamos al tejado de un aparcamiento, y podremos salir de aquí, jajajajajajajaja. Lo que no sabe este tío, es que lo voy a traicionar, y me vengaré de una manera que quiera el mundo. Ya llegamos, el helicóptero nos espera, jajajajajaja. Espera, no me digas que... Esa basura creyó subir al helicóptero, mi loco, eso se lo ofrecía por traicionar al mundo, adiós Jack, espero tu alma sea de buena idea. Oh no, el misil ya va a impactar la ciudad, una completa lástima, yo era un SWAT, una completa mala suerte, pero, adiós los santos HD, espero no vuelvas a confiar en una compañía desconocida, adiós SWAT RPD. Hola a todos, aquí el noticiero Rams News, se reporta Estefanía, hace un mes se desató un apocalipsis en los santos HD, policías y SWAT RPD, fueron a la calle principal a defender la ciudad de los tipos que comían a la gente, pero todo fue en vano, un mes después, la ciudad fue dominada por los mutantes, por lo que el gobierno, decidió enviar un misil para erradicar a estas cosas que salieron del laboratorio de la compañía Jack Spring, el científico Jack Spring, fue devorado por los mutantes al final, solo un SWAT novato, pudo escapar de esta crisis, la ciudad está libre de muertos, ninguno pudo sobrevivir, enviamos condolencias a los familiares afectados. Y así fue como pude vivir, gracias a mis amigos los SWAT RPD, los recordaré siempre. ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos al SWAT novato que pudo vivir, cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia en esa ciudad? Cuéntanos. Pues, nada solo fue experiencia, nunca me había enfrentado a una compañía tan baja, en fin, un gusto en estar en esta ciudad llamada Ram City, gracias por la ayuda y la comida, gracias. ¡Mierda! ¡Mierda! Gracias por ver el video.